Este próximo domingo 23, creo que va a ser la última del año, en total hicimos 3, así que bueno, esta es la última, tenemos todavía porciones a la venta, sale 140 pesos la porción, que bueno, se sabe que es abundante para 4 personas tranquilamente. ¿Dónde pueden adquirir el ticket para justamente comprar esta vaquillana? Nosotros todos los integrantes de AVE tenemos, y si no, supongo que va a sobrar algunas y el domingo a la mañana temprano vamos a vender algunas más. ¿Hasta qué día hay tiempo de reservar? En realidad nosotros nos gustaría que fuera jueves o viernes como para tener ya el recuento de las porciones, que en general sabemos vender 200, pero bueno, como te dije antes, vamos a seguir vendiendo algunas más para el domingo, así que vamos a llegar a las 200. ¿Hay que traer fuente para retirar la ollita? Sí, hay que traer una bandeja porque la porción es bastante abundante, así que hay que traer la fuentecita. ¿Cómo marcha el salón? Vemos que continúan las actividades en el mismo. Próximamente le vamos a hacer el cielo raso, así queda mejor. ¿Con respecto a lo recaudado también para la vaquillona, va a ir destinado al salón? Sí, tenemos muchos remedios caros últimamente. Tenemos fijos dos remedios entre los dos, 5.000 pesos por mes fijos de remedio. Más el suelto que viene o por ahí algo muy chico o algún medicamento barato o algún estudio. Esta institución de AVE puntualmente, recordemos quizás para algunas personas, ¿cuál es la función en sí de AVE? Ayudar a toda esta gente justamente que no puede, quizás no, tiene mutual, pero su mutual no le cubre. Aquellas personas que, bueno, estén atravesando por una situación de salud difícil, ¿qué días, en qué horarios pueden encontrarlos a ustedes? Nosotros estamos todos los lunes y jueves, a partir de las 8 y media, 9 de la noche, nos pueden encontrar acá.